¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver a quien va a mandar un Whittle, no no no, seguimos nosotros con Falco, a ver que nos manda un Whittle a aplicar Tornado, no hay que dejar nada al aire, luego nos envenena y ahí está el problema, es super efectivo otra vez, otro Caterpillar y haber Tornado otra vez, tómala, y ahí quedaste, aquí estoy, pasada por atrás no me hacía nada, vamos a ver si podemos subir a otro Pokémon, Rattata, ok, me voy a arriesgar, nada más a dar la patada baja, Asu no, el atacó primero, bueno, no hay problema, vamos a enviar a Donatello, tú soy yo, ay, me baja la velocidad, ok, ay, está pegando duro este wey, ahora nos traje un Iken, a la mente didn't do, no, 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 no no, 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 salve, te sabe, 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 teAPAN también, hacia abajo en un momentito, también nos traje un Iken, soy yo, yo yo, a la mente no diciendo, que no, 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 teондé me que al finito, nada más a todo teo no y no handcuffes a seguir datarme, nos traje un pick, ahora nos traje un Iken, creo que a la mente Spencer de bici, Washington, va a llorar a verнал contra Tú no me vas a intimidar, pequeña, pequeña serpiente, oye, no lo estoy bajando casi. Me bajo la defensa otra vez, ok. Ataque rápido. Ahí está. Bueno pues, ahorita regresamos por acá, pero primero hay que ir al centro Pokémon. Porque si, este, nos bajaron una buena cantidad de vida a todos nuestros Pokémon y debilitaron a uno. Y queremos que aprendan sus habilidades, ganen experiencia para que puedan subir de nivel. ¡Oh, demonios! Gracias, enfermera. Ahora sí, regresamos a la aventura. Lo bueno que ya traigo mis botas. ¡Oh, entrenador Pokémon! ¡Nos vamos a luchar! ¿Qué nos traes? Tú eres otro cazabichos y otro cazabichos. ¡Vamos a este!" ¡Vamos a nivel 9! ¡No, no le bajó nada! Con cazabichos Tenemos a este vato Vamos a traer a Farco Vamos a traer No lo mató No lo debilitó completamente Pero bueno, ya vamos por menos Ahora sí, Farco, Tornado Es un Kakuna Muy bien Kakuna Que vas a ser fortaleza Te vas a proteger en tus fortalezas Pero creo que no va a ser suficiente Para poder ganarle a Andros Hacia varios turnos Ok ¿Cuántos turnos puedes usar fortaleza Antes de que yo te pueda ganar? Muy bien, yo creo que con dos más Estarás fuera Ahora fue un golpe crítico Nos vemos Kakuna Bien, ya subió otros de nivel No, seguimos con Andros Seguimos con Andros Ay, me sigues bajando La velocidad De verdad No, mi velocidad bajó Otra vez la velocidad No tienes otro ataque en tu repertorio Seguimos con Andros Arañazo Ay, empezó primero Empezó primero ese cuate No hay que acabar con esto Vamos Falco Yo te elijo Falco Ay, chique Subiendo la jodida de perisa Último ataque Último ataque Último ataque Último ataque Ya estás fuera Metapod Toma la barbón Ahí está otro Creo que ya nos faltan pocos Como unos 3-4 Ya vamos más de la mitad Spearow Ah, es nivel 14 No, malicioso No, malicioso Él está usando Puros despotenciadores Pero no importa Tú le sigues pegando Chido, duro Y con eso Bueno, ya nos pegó Nos pegó dos veces Nos pegó tres veces No puede ser Bueno Estás debilitado Ok, no importa Nos pegó tres veces Con su ataque Tuvo suerte Tuvo suerte Vamos Búnatelo A ver A ver, a ver, a ver Igual puedo ir al centro Pokémon Pero no Vamos a hacer un cambio Damos un cambio ¿Ya peleé contigo? No No he peleado contigo Vamos Pequeña chica Vamos A pelear un rato Yo también tengo un rato Ok Otro despotenciador Y siguen los despotenciadores Yo prefiero pegar duro Es cosa que no entiendo No sé por qué me bajo tanto Es súper efectivo Carnal Lo siento mucho Un ídoran Un ídoran Hembra Yo quiero un ídoran Hala Casi casi Un ídoran Te dejé en amarillo No Se fue el ídoran Hembra Aquí nos falta Uno Ah, todavía nos falta Nos falta Todavía entrenadores Pokémon Todavía hay muchos entrenadores Pokémon A los cuales enfrentar Y bueno Bueno Ataca Donatello Ataca Donatello Ataca Donatello No, me ataque fallo No puede ser Me ataque fallo No falles ahora Eso es todo No, no, no Seguimos así Seguimos así Meta por nivel 11 Ya chole con tus fortalejas Puedes hacer otra cosa Ahí estuvo Nivel 16 Creo que ha llegado la hora Ha llegado la hora Claro que esto es acabado Ha llegado la hora Vamos a evolucionar A Donatello Bien Bien Ahora tenemos Un War Turtle Un Pokémon en la hierba Un Pokémon Un Pokémon ¡Spearrow! Bueno Nuestro Donatello Que ahora es un Water Turtle Ahí Hay que probarlo Me gruño No Jodido Me está bajando el ataque. Bueno, pues casi llegamos a Monte Lunar, pero antes vamos a enfrentar al último entrenador y bueno, ahí está. Creo que nada más tenemos dos pokémons activos, pero no importa, no importa. Y nada más tiene uno y es un Jiggy. Espero que no me duerma. Y es nivel 14. Vamos a intentar entrenar a Falco. Sí, falló. Sirvió. Sirvió su velocidad. ¡Ay, no puede ser! Estoy dormido. Vamos a ver cuánto tardó en despertarse este güey. Son dos turnos, creo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Tornado, pequeña amiga. Espera aguantar los golpes que vengan. ¡Despiértate Falco! Deja de dormir. ¡Despiértate ya! Ok, adiós Jiggy Puff. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Este, en el próximo capítulo de Pokémon Rajo Fuego ya estaremos ingresando al Monte Lunar a ver cómo nos va allá dentro del Monte Lunar. Y bueno, pues yo me despido. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.